¡Ayuca! 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 ¡Ay! 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 ¡Vamos! 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 ¡Salud! ¡Salud! ¡Ya! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Una vueltecita para ver cómo es Y otra vueltecita para ver cómo es Y ahí hasta las tóxicas Ahí está, qué bonito Seguimos, seguimos Bailando y gozando Con los ricos, los ricos ¡Suscríbete! Ahí está. Seguimos, seguimos, seguimos. Pum, pum, pum. Baila, baila. Pum, pum, pum. Goza, goza. Ya está ahí. Tienes brisitos ricos. ¡Oye! Goza, goza, goza. ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Ay ya! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡El siguiente tiempo, mi estimado! ¡Elísimo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ey tú baila! ¡Ey tú goza! ¡Ey tú baila! 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 Los brazos arriba, los brazos arriba. 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 Los brazos arriba. Los brazos arriba. Los brazos arriba. ¡Gracias! 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 ¡Eso, vamos! ¡Eso, vamos! ¡Bailando, cruzando, bailando! ¡Bailando, cruzando, bailando! ¡Vamos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Claro que sí! ¡Así como nos vamos, nos vamos! ¡Despíriando de esa gran víspera! Con toda la familia Que nos acompañen esta linda noche ¡Eso! 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 ¡Claro que sí! No vamos, no vamos, no vamos a descansar en paz, bailando, gozando, bailando, gozando, ahí está, qué bonito, qué bonito. Bueno, que sí, y nos despedimos, nos despedimos de esta manera en la gran víspera, el gran inicio de esta fiesta patronal, el honor a la Virgen de Asunción es salir a la tierra de Chilampa para el Perú y el Colón. Gracias, gracias. ¡Eso, ahí está, qué bonito! ¡Seguimos, seguimos! ¡Eso, ahí está! ¡Eso, ahí está! Es un motivo bonito, al pie de nuestra madre Santísima, la que nos ha dado a ese niño, y ese niño reina, y ella ha sido preservada, esa mujer, hoy nos da la oportunidad de tomar conciencia de que tenemos que renovar nuestra fe. Tenemos que acudir a la Santa Misa, porque en la Santa Misa se escucha Palabra de Dios. Se aprende de la Palabra de Dios. Y un cristiano no puede abandonar ese espacio fundamental. Padre Juan Carlos, usted tiene cámaras aquí en la parroquia, ¿verdad? Tiene cámaras en la parroquia, ¿verdad? Entonces, hoy el Padre Juan Carlos va a tomar una foto panorámica. Y va a pasar lisa el próximo domingo. ¿Está bien? Y los que han venido de Lima, no se preocupen porque yo conozco en qué parroquia viven. Está ahora, compañeros de Lima, que sé dónde viven y que parroquia inquire su parroco. Igual voy a mandar una foto. Padre, busque a esta persona. Se busque en la misa. Queridos, qué bonita sería nuestra presencia numerosa en todos los domingos. Los que vivimos aquí, los que viven lejos, no hay que abandonar. Porque cuando abandonamos ese espacio fundamental de formación de fe, el monstruo, de no sé cuántas cabezas hoy, nos va a tragar Dios. Jóvenes, si no escuchan palabras de Dios, si no fundamentan su fe, la tecnología con sus redes sociales, que de por sí no tienen nada de mal, pero contienen también información inadecuada, incorrecta, no fundamentada. Y cualquier cosa puedes encontrar, y si no tienes fundamentada tu fe, vas a terminar creyendo lo que el Discovery Challenge dice o dice YouTube. Sin preguntarte si quiere, si es verdad o no. La fuente de un católico no es Discovery Challenge, no es una novela de algún premio noveno. La fuente del cristiano es la palabra de Dios. Esa es la fuente. Esa es nuestra fuente. Y es ahí, hacia donde hay que ver esa vida. Y chicos, con esto no estoy diciendo que las redes sociales de la tecnología es mala. No, no, no. Por naturaleza no tiene nada de mal. Al contrario, ayuda grandemente. E incluso en esa misma red social, donde encuentras tonterías y cosas sin fundamento, vas a encontrar también gente que con criterio, no solo creyente, sino gente incluso que no cree en Dios, publica, transmite sus conocimientos fundamentados. Conocimientos que fortalecen la conciencia, la capacidad humana, nos invitan a ser buenos ciudadanos y buenos cristianos. Pero hay que saber elegir, hay que saber discernir, hay que saber comparar, hay que saber pensar. No se traga entonces solo de decir, yo encontré esto y regreso con la novedad diciendo, Dios no existe porque no he encontrado en YouTube. Eso es muy barato, es muy fácil. Queridos, ¿qué hora es César? Once, el Padre me ha pedido tres horas de sermón. ¿Sí? Eso es lo que me ha pedido, lo que voy a cumplir. Me ha pedido tres horas de sermón. Y dice el Padre, si a dónde se ha quedado, ha hecho esfuerzo, hasta que haces en la madurada, yo me fui. ¿Qué hora me he ido? Creo que me lo fui a las doce y media. Y al frío me he torturado, ¿no? Pero acuérdense que vamos a bajarle, el Padre, si ha dicho el esfuerzo de quedarse un poquito en la fiesta, porque no puede quedarse un patito más en la misa. Eso me ha dicho el Padre, yo no sé, yo no tengo la culpa, yo solo obedezco. ¿Listo? No se engane, no se preocupe, ya voy a terminar ahora. Muy bien. Entonces, hoy, recordemos. Conectando todo esto con nuestra vida personal, he conectado con el ambiente familiar y social, y hemos puesto un claro ejemplo de cómo la sociedad puede celebrar muchas cosas en nombre de Dios y en nombre de la Virgen, pero donde se debe estar, no se está. Esa es una realidad que nos tiene que llamar la atención. Y he desarrollado todo un tipo, todo un conjunto de realidades para decir que si no hay formación, vamos a cada vez más celebrar en mucho pantúmero la fiesta de la Virgen, pero no vamos a conectar con Dios y con la fe. Y el último aspecto es conmigo, cómo conectar esto conmigo personalmente, ya no con los demás, conmigo. Y es ahí donde uno tiene que preguntarse, a la luz de este texto del libro de la conferencia, ¿cuántos monstruos me están tragando vivo a mí? La pereza, las redes sociales, que teniendo cosas que hacerme en plazo 15, o peor mejor dicho, 6, 7 horas, allí metido sin aprovecharlo como corresponde y me dejó tragar, no sólo por la pereza, sino por la desidia y el mal uso del tiempo. Los vicios, el incorre en exageración, que no sólo afecta a la salud, sino que lleva la desprovisión material a muchos seres humanos. Y me permite que disfrutes la vida como realmente corresponde. Y siempre hago la broma, digo, cuando se exceden en las fiestas con el trálogo, cosa que efectivamente no hay que hacerlo. Cuando se excede, ya no sabía qué daño. Yo anoche veía cuando la banda estaba tocando a Santiago, el otro estaba dando a la de marinero. Se pierde a tal punto la noción de lo que significa celebrar, vivir, que ya no se sabe qué es así. A ese punto, no se sabe que brindar. Lo ofensivo es esposo. El brindar, efectivamente, y la excusa siempre es el frío, efectivamente, excusas vamos a tener minas. Pero no se deben llegar a situaciones de exceso que pueden llevar a distorsionar absolutamente mi comportamiento, el de los míos, y desarraigar totalmente el sentido central de la fe. Y aquí, con mucha razón, nuestros hermanos evangélicos y de otras regiones, los diseños católicos, celebran sus ciertas patronales y parece que fueron ministros del diablo. Cuando los excesos se manifiestan de manera muy invisible y hemos pasado ese límite de lo ofensivo, de lo adegre, de lo fraterno, hemos pasado ese límite y hemos permitido que el exceso sea el que se manifieste. Así que, control. Yo voy a bajar a Juan, porque tengo misa también en mi parroquia, voy a volver a las 12 de la noche para que no me venga a ver cómo van. Los excesos siempre van a andar. Y uno de los monstruos que traga al ser humano y lo lleva a la pobreza, y esto tiene que ver con una realidad de ajeja a todos nuestros pueblos, uno de los elementos que genera pobreza material no es la falta de oportunidades. Es el mal uso y la mala administración de lo poco o mucho que tenemos. Si tienes solo un sueldo mínimo o ponte ya todo lo que quieras ganar, pero tus gastos son en vicios, en borrachera, en lujo innecesario, en cosas que no realmente son fundamentales, por supuesto que no vas a tener después para lo necesario. No hay que ser ministro de economía para darse cuenta de eso. El monstruo de la costumbre, el monstruo de los vicios, el monstruo que le llamamos a veces cultura, termina siendo un monstruo que de manera agazapada nos termina tragando vivos y nos condena a la pobreza material al no saber administrar de manera honesta, justa, correcta, responsable lo propio nuestro. Ni siquiera lo de los demás, lo propio nuestro. ¿Me dejo entender? El monstruo de la frialdad está tragando muchos matrimonios que terminan fríos. Se han casado y se han juntado amándose, pero han dedicado el tiempo no a acercarse el uno al otro, sino solo al trabajo, solo a las cuestiones materiales. Los proyectos humanos han abandonado tanto el espacio del fortalecimiento, del amor, el cariño, el afecto, la fidelidad y tantos otros aspectos fundamentales de la vida matrimonial y familiar que cuando se han mirado al siguiente día o después de unos años están fríos como el tiempo. Ya no nos queremos cada uno en su mundo, cada uno con su proyecto. ¿Por qué Dios lo hizo así? ¿Por qué te equivocaste de esposa o de esposo? No. ¿Por qué has permitido que el monstruo de la ambición despedida por lo material, el monstruo de la incapacidad de corregirse mutuamente, en el que la soberbia es madre de todos esos vicios, y el esposo que dice a tu esposa no me digas nada, a los valores no se les digan, dice nada, yo soy el macho de la casa y no permite que con corregir nada, esos monstruos llevan violencia, llevan desastre a las familias, llevan desunión, llevan sufrimiento. Ese monstruo está muy metido en muchas familias y no nos está dando cuenta. Queridos, podríamos seguir con una lista grande de las cosas que nos saquen, pero esto es cierto de que ustedes ya lo entendieron y ya están diciendo otras cosas dentro de su corazón. Ya no es solo la friata del matrimonio, es la ambición, es el renegar, es la pereza, son los vicios. Cada uno tiene grandes monstruos que los está tragando vivos y no está permitiendo que lo que Dios ha querido sea bueno, se logre. Hoy entonces, ante los pies de aquella mujer que nos dio al Salvador y que fue llevada por Dios a un lugar especial para seguir cuidándonos, le pedimos, nos concede esa inteligencia y gracia para decir, Señor, María, tú estuviste frente al monstruo. Dios no permitió que terminara en la destrucción lo que Dios había querido bueno. Él lo hizo grande y reina hasta ahora, asunción de nuestra parte, fiesta que nos recuerde que tenemos mucho que luchar, no contra personas, no, contra situaciones, pensamientos, costumbres y hábitos. Entonces nos daremos cuenta que no tenemos que pelear entre nosotros y cuando desterramos el odio, la venganza, la ambición, las actitudes insanas, entre personas podremos llevarnos bien y podremos vivir en paz. Que nuestro compromiso entonces sea fe para que Dios conceda gracia y bendición. Y hoy en especial pedir por los mayordomos, por toda la familia, para que Dios les conceda esa fe y sobre todo esa cercanía a su palabra. Para que ustedes, Isaac, y tu esposa, Budelia, ¿sí? Señor Budelia, no solo se quede con el recuerdo de haber pasado una bonita fiesta como mayordomos, no, hoy les tocaría entender a ustedes que los queridos de la don, tienen que crecer también. Hay muchos monstruos que destruyen la fe de la mamá. Con su ejemplo, con su oración, con su emoción, a la Santísima Virgen María recuerden este día y recuerden que este día recibe una misión como mayordomos. Hacer que Dios esté siempre presente en su vida y en su familia. Cuiden, protejan, acompañen y fortalecen para que estos monstruos que destruyen la persona, los matrimonios, el hogar, no destruyan nada de lo que ustedes un día han recibido como infección, que es su propia familia y en su hogar. ¿Listo? Y creo que todos, aunque no somos mayordomos, podemos hacer ese mismo compromiso. Proteger tu familia, proteger la fe. Y ahí está el mejor ejemplo. Ella no tuvo temor. Se amparó en Dios, Dios abrió a su hijo para ser el rey del mundo y sigue gobernando hasta el Cristo, nuestro Señor. Y ella está en un lugar especial que el Señor le ha preparado allá en el cielo. Y hoy hemos celebrado y estamos celebrando esta fecha. La asunción de nuestra Madre Santísima. ¿Qué viva Cristo? ¿Qué viva nuestra Madre de Asunción? 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 Demos de gracias a Dios diciendo «Te damos gracias Señor» y «Te damos gracias Madre de Asunción». Decimos nosotros, «Te damos gracias Señor» y «Te damos gracias Madre de Asunción». Se le pago ahora de nuestra única Sagración, antes como la mano de nuestra piedra de Dios. Nos ponemos en pie. ¡Gracias! Gracias. 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 Con esta ofrenda, permítenos que seamos siempre luz y sal para el mundo que existe en el mundo. Gracias. Gracias. Con esta ofrenda, permítenos que siempre seamos luz y sal para el mundo que existe en el mundo. Gracias a todos. Gracias. Piso, recibe, Padre, sorpresa, recordando así la sangre de tu sacrificio, signo de amor y misericordia por nosotros, tus hijos. Ojo, le ofrecemos, Señor, estas formas que serán consagradas por tu mano de sacerdote y transformanos en tu cuerpo, queremos consagrarnos para que transformes nuestro corazón y seamos el alimento de amor del mundo. Uvas, Señor, aquí te presentamos este fruto de la vida y el trabajo del hombre al que tú en la Sagrada Cena lo convertiste en tu promesa, sangre para que nuestro sea nuestro alimento espiritual. Padre, Padre, de vida en esta ofrenda queremos conmemorar tu entrega corporal, frutas, fruto del esfuerzo del hombre que nos da el alimento y nos nutre. La bendición de Dios, Terry, ¿no? La bendición de Dios, tu ministro, por el Señor de Dios, el Señor de Dios, el otro número uno. La bendición de Dios, el Señor de Dios, el Señor de Dios, el Señor de Dios, el Señor de Dios, La Iglesia de Jesucristo 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 Ya, ya está. Ya vamos, ahora sí. ¿Qué hay nada? ¿Qué hay nada? Sí, en la procesión, pues. ¿Qué hay? Ya se viene nuestra procesión, mientras se van alistando. ¿Qué hay nada? Y de esta compañía comenzamos con la procesión. ¡Alta! ¡Qué bonito, qué bonito! De esa manera comenzamos. ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. No, 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 no. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros, y bendita tú eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros, y bendita tú eres de gracia, el Señor esté con ustedes, y bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, hermanos, el anda está inclinado así, creo que hay que parar, porque el anda está así, para que esté derecho por favor porque está inclinado